Esta etapa del Camino de Santiago es auspiciada por Hospital Damas, servicio de calidad de generación en generación. Fíjense en las señales, y ya llegan a ustedes a la posta. Bueno, pues les deseo un feliz y buen camino a Santiago. Gracias a mí, muy amable. ¿No hay de qué? No, no hay. Es un placer. Ya estamos próximos a dejar Caldas de Reis, y ahora a Padrón. Viñedos, viñedos, uvas, uvas, huertos, huertos, mucha siembra, mucho cultivo. Tenemos que aprender, pero aprender a hacerlo bien. ¡Gracias! 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 Una pausa en el esperón. Así se llama. Yo no lo voy al azúcar, pero sí le voy al café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!